Música Hola mis consentidos como están si aún ustedes bienvenidos a un nuevo video de este nuestro canal El día de hoy les traigo el tutorial a este maquillaje que doy cargando Miren este que está aquí y es realizado con la paleta de gordita fashion Yo ya les había traído la reseña de esta paleta Pero ustedes saben YouTube me borró en el mes de marzo como 26 videos, 24 o 26 videos Y con la pena que entre esos videos estaba la reseña de gordita fashion Que es una paleta que no, 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 no sé Me sentía mal de saber que no estaba justamente esta reseña De las reseñas que estuvieron en esos 26 videos No es que no les haya dado importancia Me dolió que se hayan borrado estos videos Pero este en particular, este si me dolía mucho que no esté en el canal Y por esa razón vuelvo a grabar un tutorial con ella Y pues de nuevo una especie de mini reseña Ok, entonces de eso se trata el video Pero antes de irnos a ese video No te olvides que al momento tenemos en el canal Un sorteo celebrando que somos más de 90 mil suscriptores Este sorteo tiene 3 ganadores El sorteo es totalmente internacional Por aquí arriba te dejo el link O si no, abajito en la caja de descripción Y con este recordatorio vamos a hablar un poquito, un poquitito Nada más de esta paleta antes de irnos al tutorial Ok, la caja de la paleta ya no la tengo mis amores Pero la caja de la paleta era básicamente lo mismo Solamente que en cuadrado y a la hora de ustedes En rectangular, perdón Y a la hora de ustedes abrir la paleta Pues encontraban esta paleta La paleta está divina Es una monita, una muñequita bastante hermosa Y en la parte de atrás dice Gracias por tu apoyo God bless you O sea, te bendiciones Y aquí abajo vienen los ingredientes de la paleta Las redes sociales de gordita fashion Y nos indica que esta paleta es una paleta cruelty Al abrirla se despega aquí el espejo Y aquí los colores son 3, 6, 9 9 y 6, 15 tonos Son 15 tonos que tiene esta paleta Esta paleta está atropellada por un arco iris Y entonces eso me encanta Ustedes saben el arco iris y yo nos llevamos demasiado bien Y esta paleta está compuesta entre mates, satinados Y creo que un shimmer Creo que este que está aquí yo lo llamaría shimmer Miren que tanto brilla Los deja ciego Y es una paleta realmente hermosa Lo bello de esta paleta aparte de su diseño Y sus hermosos colores Es que esta paleta significa un sueño hecho realidad Porque la dueña de la marca gordita fashion Quien representa a la monita Siempre tenía el sueño de tener su propia paleta de sombra Y su hijo de la mano con la esposa Le realizaron el sueño a la mamá Aquí les aparece como luce el video de ellos Y está tan bonito eso de saber que los hijos Le ayuden a cumplir los sueños Uno cuando tiene a sus hijos pequeñitos Los cuida tanto Los cría bien Se preocupa de que no les falte nada Y saber que cuando ellos crecen Son tan agradecidos de ahora encargarse de ellos De ayudarnos a cumplir los sueños Me llena de orgullo Y me imagino que este niño fue criado por una reina Porque le cumple el sueñito a su mamá Y está aquí impregnado en esta paleta Le dejo el link al video de gordita fashion En la caja de descripción Bueno No voy a hacer más largo ya este preámbulo Vamos a ver los swatches de la paleta Y después que ustedes vean los swatches Me van a encontrar a modo raccoon A todo lo que da Para ver como logré este maquillaje Así que vamos para allá I've been waiting all my life For someone like you Like you I would watch the days go by Wasted and blue I was out of use Now every day, every night Every moment with you I'm walking on air And every day, every way I feel like I can't lose I wanna shout it out Ain't no limit I wanna shout it out to the world Ok voy a empezar con la sombra uva Que es esta que está aquí Voy a empezar con esta sombra Ustedes saben esta es la segunda vez Que utilizo esta paleta Porque pues youtube me borro el video Que había hecho este anteriormente Y yo en ese video Yo si les recomiendo mucho la paleta Más bien recuerdo Y no quería dejar de que este Que en mi canal pues no este La paleta de gordita fashion Entonces por eso lo vuelvo a grabar Entonces pero con un maquillaje Totalmente diferente Que ya ustedes ya vieron Como me quedo al inicio Y vamos con esta sombra Déjenme buscar mi espejo más grande Porque el que viene ahí Lo siento muy pequeño Voy a iniciar a utilizarla Aquí en la uva externa Simplemente a toquecitos Ahora esta sombra Esto no es pigmento prensado Esto solamente son sombras Y pues las doy posición Ok Con las sombras amoratadas A veces uno debe tener cuidado Son difíciles de Son difíciles de realizar Son difíciles de formular Y hay que saberlas utilizar Porque si no parece Que uno le dieron un punch En el ojo Entonces bueno Vamos a poner esta sombra En la uva externa Solamente hasta ahí Nada más Ok ya apliqué la sombra amoratada Que es una sombra Con muy muy buena pigmentación Ahora me voy para Strawberry Que esta no es Strawberry Aquí dice Strawberry Y esa la voy a utilizar Con esta brocha Un poquito más plana No tiene Estas son de las brochas Que venden en AliExpress Pero bueno Esa la voy a aplicar Desde aquí Como ven Tiene una excelente pigmentación A los días que voy a hacer Un maquillaje colorido Pero bueno La voy a aplicar desde ahí Y la pongo Este Intercalada En la que está aquí Despacito Wow Esta tiene Esta tiene tremenda Tremenda pigmentación Está un poquito Está un poquito polvosa Si Eso si Está un poquito polvosa Pero tiene una excelente pigmentación Miren Ya está Sin hacer Sin hacer Mucho Ok Ya apliqué también De este lado Ahora Lo que voy a hacer Es coger La brocha De el moradito Sin agregarle producto Voy a estar Como tratando De difuminar El filo No voy a estar Utilizando Otra sombra Simplemente La misma Moradita Y tratando De difuminar El filo Como esta es No es pigmento Prensado Esto se hace Como que Relativamente Fácil Entonces Entonces vamos Difuminándolo Despacito Cojo Un poquito De producto Mi perrito Hoy ya está Que está ahí Que llora Al lado mío Y no sé Por qué Que pasa Mi amores Mami Esto ocupa Está Está como Con mamitis Está que le ha dado El mamas voy Aquí Bueno Ok Vamos a aplicar Al seguir Difuminando Solamente El filo Del este Que está aquí Solamente El filo Ahí Y miren Como va Quedando El degradé Y lo mismo Voy a estar Haciendo Del otro Lado Como que Difuminando El filo Ok Difuminando Para que se vea El degradé Y ya voy a poner Esta paleta No me brinda Ningún tono Vainilla Satinado Entonces me voy A ir apoyando Con Una Este Con una Con un iluminador Que más que seguro Voy a estar Utilizando El de Niki Tutorial Para Ofra Que ese es De los iluminadores Que Si o si Me gusta O sea Hay muchos Que me encantan Pero cuando pienso En un iluminador Que me encante Que me mate Me voy por el De Niki Tutorial Con Ofra Me fascina Me encanta Muchísimo Me gusta Mucho Ok Voy a irme A la Este Brocha Con la que apliqué El rosado Y también voy a ir Difuminando Un poquito Un poquito Difuminando Para que no se vea Tan tan Marcado Eso Y ya se Disumina Ok Nada más Lo entremezclo Un poquito Hasta acá Y Nada más El otro Maquillaje Que logré Con esta paleta También me gustó Bastante Me gustó Y ese fue Como con amarillos Y naranjas Y me gustó Bastante Me da pena Que se me haya borrado Que no se me haya Que YouTube Me haya tenido Que me haya borrado Ese video Y que nunca Me lo haya recuperado Porque fue Como que Una pérdida Bastante Como les dije Me voy a ir Al iluminador De Niki Tutorial Y ese lo voy a aplicar Lo más Lo más pegadito Al crecimiento De mis cejas Y esto es Para elevar La mirada Y que se vea Bien bien Elevada La mirada Ok Y voy a regresar A la brocha Morada Y difumino Un poco Ok Y ya Ahora si Quedó difuminado Estos lados Hay una sombra De esta paleta Que me gusta Muchísimo Que es el dorado Y es la que También voy a estar Utilizando Ahorita Y estoy buscando Con que voy a cortar El pliegue Es que esta señorita Que está aquí No ha lavado brochas Y ya tengo que lavar Si o si Porque necesito Bueno Encontré una de mis favoritas Para hacer esto Ya tengo que lavar Si o si Porque pues Mis brochas O sea No es que no tenga Brochas limpias Tengo bastante Pero el problema Es que brochas Para ciertos detalles Las tengo Sucias Entonces necesito Ok Me voy a cortar El pliegue De aquí Hasta más o menos Aquí Y regreso Ok Ya marqué Lo que es El semi cut crease Nada más Voy a sacarle Un poquito La línea De aquí Solamente Aquí Voy a sacarle La línea Y antes de que Se forme la línea De nuevo Voy a coger El tono Blessing Que es un doradito Ya mismo se los enseño Y esa la voy A aplicar Aquí Lo más Lo voy a aplicar Desde aquí Este es un tono Que no recuerdo Si lo utilicé Creo que si lo utilicé En el otro maquillaje Pero es un tono Tan 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 Pero tan fácil De aplicar No tienes que mojar La brocha No tienes que hacer Nada Simplemente pues Lo aplico Y se pega Solito Tiene una Excelente Excelente Fórmula Me gusta Me gusta La fórmula De este De este producto Que está aquí Y ven como Lo estoy llevando Hasta Ok Hasta Allí En todo Hasta Ahí No lo voy a llevar Tan aquí Voy a dejar Este filito Para otro tono Morado Para hacer Como que La transición Me voy Por la sombra La dorada Que estuve utilizando Se llama Blessing Que es esta Y ahora me voy Por esta moradita Que se llama 1019 Que es como Una especie De satinado Y esa la voy A aplicar Desde aquí Como para Este Ir difuminando Entremezclando La del dorado Acá Interesante Esta sombra No me gusta mucho Esta sombra No me gustó mucho Fíjense Pero vamos a trabajar Ok Esta sombra Que está aquí Es No es Satinada Es de esas Sombras Que son Un trematis Satinada No está mal Pero no me mató Pero de ahí Con paciencia Pues lo logras Pero no está mal Simplemente Que no es De mis favoritas De las que he probado De esta Paleta Ok Como que le entro Mezclo Con esta Para que se ponga Como por encima Como para que se ponga Encima De la moradita Que había Siempre tengan La paciencia De regresar A difuminar Siempre 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 Porque eso va a hacer Que su maquillaje Que se vea Que se vea Más Pulido Voy a coger La brocha Con la que aplique El rosadito Que se llama Strawberry Y como que Ponerla un poquitito Como por encima Del dorado Para no se vea Tanta marca De esta transición Y se vea Como un poquito De un poquito Del rosadito Que se vea Encima Del dorado Ok Hasta ahí Va quedando Nuestro maquillaje Fuera de cámara Voy a hacer Mi rostro Mi rostro Mi rostro Mío de mí Ok Fuera de cámara Voy a hacer Mi rostro Regreso En modo baking Para trabajar La parte de abajo De nuestros ojos Así que Ya regreso Ok mis amores Ya regresé En modo baking Y me olvidé Grabarle La parte de aquí abajo Pero es sumamente fácil Se los voy a indicar Aquí Lo que hice Fue coger El tono uva El que puse De este lado Y lo aplique Aquí Aquí Lo más Lo más pegadito Prácticamente Lo que hice arriba Lo estoy haciendo Abajo Y de ahí Cojo el tono Strawberry Y lo aplique Aquí Nada más Después cogí Una brocha Difuminar Más detallita Detalladita Y cogí El tono gordita Que es el amarillo Y difuminé Un poquito Aquí abajo Nada más Eso fue Lo único Lo único Que hice Aquí abajo Para que Terminar el maquillaje Estoy aquí Como Este Intensificando Los tonos rosados Porque a veces Con la difuminación Pues Se pierde Un poquito Ahora voy a regresar A la brocha Con la que aplique Uva Y difumino Un poquito Aquí Para que Se entremezcle Un poquito Más Porque pues Al poner la base Se toca algo Y puede perderse Ok Y eso fue Todo Todo Lo que hice En la V Externa Ahora voy a coger Mi iluminador De esta señorita Que amo Y voy a coger Una brocha Más detallada Ok Voy a coger Esta brocha Que esta es para labios Pero pues Ustedes saben Uno le da el uso De la brocha Del que se le acomoda Y voy a iluminar Un poquito Lo que es Un poquito Ok Y eso es Todo Lo que hice Con el maquillaje Eso es todo Voy a terminarlo Fuera de cámara Lo que es rostro Pestañas postizas Labial y reyes Ok Y ya regresé Con nuestro maquillaje Terminado En las pestañas postizas Llevo el modelo My De Pink Camel Cosmetic Ustedes saben Estas pestañas A mi me encantan Y en los labios Llevo el gloss De Jackie Hernández Que se llama Ammanía Que es un gloss Que bueno Los glosses De Jackie Hernández Para mi son Los mejores Que puede haber En el mundo Ahora si Así quedó Nuestro gordita Fashion Maquillaje Terminado Y vamos a Presumir Ok Les acabé de presumir Nuestro maquillaje Terminado Nuestro gordita Fashion Maquillaje Terminado Y me gusta Creo que ya Anteriormente había Hecho un maquillaje Parecido Y vean como uno Puede hacer maquillaje Parecido con Diferentes paletas Como les dije En aquel primer video Sobre la paleta La paleta es un sueño Tiene una muy muy buena Pigmentación Ahora Este tono Que está aquí No es que no me haya gustado Pero simplemente Que no es de mis favoritos Pero los demás tonos Son hermosos Ustedes ya vieron Los H Por segunda vez En la intro Y esta paleta Me encanta De nuevo En la parte de abajo En la caja de descripción Les estaré dejando El link a la página De Instagram De ella Que es por donde Ella vende su paleta Esta es la forma De apoyar un sueño Y es la forma De apoyar a una De las nuestras Y esta paleta Me encanta Y ya van Dos looks Realizados Con esta paleta El que les aparece aquí Que desapareció Del canal Y este Que está aquí Un poquito Más dramático Bueno el otro También era dramático Y su maquillaje Es dramático Pero bueno Pero bueno Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Si te gustó Regálame dedito arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes Sociales favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis consentidos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marijate Por lo pronto Yo me despido de ti No te olvides Suscribirte Dándole click A la bolita De aquí abajito Y aquí A la dieta Te fue el link A mi último video De belleza Y tampoco Te olvides De ir activando La campanita De notificaciones Para que YouTube Te anuncie Cada vez que tenemos Vídeos nuevos Y yo me despido De ti Hacéndote todo Pero todo Pero todo Dictito Lo mejor del mundo Espero conmigo Hasta el siguiente video Y un beso Muy pero muy grande Bye mis consentidos No te olvides Gracias.